Controversia y debate, aquí nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantea ni con nadie. Inicia el debate de las 7 de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú. Somos diferentes. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. 7 de la mañana, 3 minutos al aire, debate 7 AM por Montería Radio 38 grados y en simultánea por la potentísima Radio Pancenú. Sin duda alguna, el tema de debates, el tema de análisis, hoy es el caso que ocurrió en el barrio El Recreo, o en el mejor, en el barrio Sucre, aquí en la capital del departamento de Córdoba, con el asesinato del exalcalde, el cura, el sacerdote, el amigo, el líder cívico, Luis Alfonso León Pereira. El obispo de la ciudad de Montería se ha pronunciado hace pocos minutos frente al tema y ha precisado a los feligreses que hay que tener tres días de duelo. Lo que ha dicho Monseñor, el obispo de la capital del departamento de Córdoba. Buenos días, Monseñor Ramón Alberto Rolón Huerza. Los presbíteros, religiosos y laicos de esta iglesia particular, lamentan profundamente la muerte violenta del reverendo padre Luis Alfonso León Pereira, ocurrida hoy 15 de julio cuando se preparaba en la sacristía de la parroquia, María Madre de la Iglesia, el barrio Sucre de esta ciudad, para celebrar la Sagrada Eucaristía. Ante este hecho doloroso, repudiamos los actos violentos que a menudo se suceden en nuestra ciudad y en el país, consecuencia de una descomposición moral y social que hoy toca a cada uno de nuestros sacerdotes. Exhortamos a los fieles de nuestra iglesia y a todos los hombres de buena voluntad a unirse en oración. Y declaramos tres días de duelo. Son tres días de duelo lo que está generándose por parte de la Iglesia Católica en la ciudad de Montería. Quiero establecer comunicación a esta hora de la mañana con el comandante de la policía metropolitana en la ciudad de Montería, el coronel Jesús Díaz, porque sobre este tema hay mucha tela que cortar, hay muchos interrogantes frente al tema. Coronel, resúmanos qué fue lo que ocurrió ayer, como para lograr entender qué fue lo que ocurrió y su diálogo directo con las personas que fueron testigos clave frente a este lamentable hecho. Coronel, bienvenido. Vamos a restablecer allí la comunicación con el comandante de la policía metropolitana. Ya tenemos al coronel. Coronel, buenos días. Bueno, Gustavo, yo le resumo de pronto la situación y lo que pudo haber suscitado este hecho. Este habitante de calle el día anterior estuvo en la iglesia donde el padre, saboteando, llamémosle así, la eucaristía. La señora que acompaña al padre tenía una muy buena comunicación ahí con la teniente Cindy, con el encuadrante del CAE turístico. Llamaron a la policía, la policía llegó al sitio, hubo la necesidad de capturarlo, retirarlo del sitio, llevarlo al CAE y retenerlo por un espacio de dos horas. Y vuelve ayer, volvió ayer como en retaliación ya bajo los efectos de los alucinógenos y de acuerdo a lo que dictaminaron los galenos en el centro asistencial, presentaba un cuadro clínico agudo de esquizofrenia. Y llegó, y de acuerdo a lo que manifiesta la señora, porque yo le cuento lo que me manifestó ella, que le dijo, ahora sí, o sea, como retando al padre, procedió a romper el vidrio del escritorio y con uno de los vidrios picos que quedaron ahí, procedió a generarle una herida a la altura del cuello que le causó la muerte. Coronel, y frente a ese tema, ¿usted le cree, es una persona con esquizofrenia? ¿Usted después de verlo, qué percepción le deja? Mire, lo único que yo tengo conocimiento, independiente de que sea este caso o no, la ley es muy clara en el sentido del derecho que le asiste a las personas que se consideran inimputables. Inimputables son aquellas personas que no tienen en pleno conocimiento uso de razón o que tienen un problema de carácter mental y que los hechos los cometen, pues lógicamente, por esta situación. Eso sí lo estipula la ley. Ya tocaría mirar el criterio con el que se haga la legalización de captura. Nosotros hemos sido muy juiciosos en ese sentido. Este individuo, ya cuando se le pasó su efecto y demás, no se veía ni esquizofrénico, ni mucho menos se veía así como agresivo. Lo que esperamos nosotros es que, de acuerdo a las actividades previas que realizamos, asistir a esa legalización de la captura, la imputación y, bueno, ojalá y Dios quiera, se mane orden intramural, ¿no?, que es lo que todos estamos pidiendo por este hecho tan lamentable que se presentó en la humanidad del señor Páez. Coronel, ¿cómo protegerse de ese tipo de personas que ni siquiera son de aquí? Sí, le pregunto porque ese es el pensamiento hoy de la ciudadanía. Bueno, ¿y cómo me protejo yo de este tipo de personas? ¿Y además de dónde es ese tipo? Mire, Gustavo, aquí tenemos, yo lo digo muy sinceramente, aquí tenemos una preocupación. Tenemos muchos habitantes de calle. Aquí los habitantes de calle, muchos de ellos no son de la ciudad de Montería. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos porque aquí llegamos a todas partes. Ellos son el individuo que le causó la muerte de Cincelejo, vive en un barrio de Cincelejo, llegó a la ciudad de Montería, Montería se está convirtiendo en una ciudad, mejor dicho, apetecida por estos habitantes de calle. Están viniendo de todos los municipios, diría yo, de Córdoba y de otros departamentos, que hay que mirar qué situación o cómo empezamos a controlar porque nos van a generar afectaciones al tema de la seguridad. En realidad, estos individuos que se ponen bajo el efecto de las sustancias aluginógenas, entre ellos mismos se generan daño, le generan daño a la comunidad, generan atracos. Precisamente hace antenoche, Gustavo, usted bien sabe que recuperamos casi ocho monitores, dos CPUs de una institución educativa de Pancenú, donde los que se hurtaron esos computadores eran habitantes de calle. Ellos son los que me cometen aquí el delito menor, el hurto en horas de la noche frecuentemente. En esa situación hay que mirar y cómo le ponemos corto a eso, Gustavo. Estamos al aire con el comandante de la Policía Metropolitana de la capital del departamento de Córdoba, el coronel Jesús Díaz, tocando algunos detalles que son muy importantes alrededor del tema del crimen del sacerdote, del padre, del exalcalde de la ciudad de Montería, Luis Alfonso León Pereira. Una pregunta que planteamos ahí en redes sociales y que es las grandes interrogantes que tiene la gente. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Dónde duermen? ¿Dónde compran la droga? Coronel. Mire, ellos precisamente por eso cometen los hurtos. Esos elementos que ellos portan los venden a bajo precio y van y los intercambian allá por vistas, por papeletas de bien sea de bazuco, que es lo que regularmente consumen. En los diferentes esprendios, ya sabemos dónde son, donde la Policía Nacional, y significar que el fin de semana nosotros hicimos ese operativo precisamente en el barrio Sucre, donde capturamos 12 delincuentes de una organización criminal que era prácticamente uno de los espendios más grandes y esta banda lideraba toda la comercialización y tráfico de estupefacientes aquí en ese sector, en ese sector que corresponde al Sucre. Eso fue el fin de semana. Sin embargo, vemos cómo estos delincuentes siguen y continúan. No hay procesos de extinción de dominio. Ingresar a un sitio donde estenden tiene que ser con previa o orden de allanamiento. Toca hacer unas labores de investigación criminal que demandan tiempo. Eso no podemos ingresar. Si presumimos que se está consumiendo, se está expendiendo, no puedo ingresar al inmueble. Yo tengo que hacerlo bajo una orden de allanamiento, expedida por orden judicial competente. Aquí hay unas situaciones que son complejas, Gustavo, que muchas veces la gente no entiende y no tiene por qué entender. Que lo entendemos nosotros como Policía Nacional, que es nuestra responsabilidad. Tenemos unos objetivos de alto valor de desarticular esas ollas que ya tenemos identificadas como son como siete casas de expendio de vicio aquí en la ciudad de Montería y que, bueno, esperamos ser contundentes y seguir contribuyendo. Pero esto no le va a dar solución al tema de los habitantes de calle. Esto no le va a dar soluciones. Las soluciones son de fondo y son más de tipo social que cualquier otra cosa. Coronel, yo entiendo que en las actuales circunstancias es casi que imposible colocar un policía en cada iglesia, pero también adolecemos de dos temas, centros de rehabilitación mental, centros de recuperación y resocialización de las personas y no solamente de los habitantes de la calle, sino de los que están hoy inmersos en cualquier tipo de delitos, especialmente de menores que están siendo trasladados a la ciudad de Cartagena. Ante esas falencias que tiene la capital del departamento de Córdoba, ¿cuál es su percepción? Sí, yo veo que sí adolecemos de esos centros. Yo creo que eso ya está proyectado. Lo hablamos en una oportunidad con el señor alcalde. Estábamos discutiendo el tema de que estábamos viendo muchos habitantes de calle. Estábamos mirando a ver qué podemos hacer con ellos porque se nos están ubicando en la ladera del río. Se nos están trasladando a las iglesias. También la iglesia del centro tiene esa problemática donde están llegando allá a interrumpir la Eucaristía. Ya en varias oportunidades nos ha tocado interferir ahí como Policía Nacional, pero el procedimiento frente a este tipo de personas, y se lo digo, es complejo, porque ellos inmediatamente se ponen agresivos, atentan contra la unidad del policía y ninguna autoridad judicial le va a recibir a este tipo de personas porque son personas que requieren una atención especializada en el tema de salud. Coronel, me preguntan por el interno, me piden que le traslade este interrogante por si tiene la información. ¿El cuerpo del padre León Pereira se queda en Montería o se va para su natal Santander? No, no, no. Él era oriundo de Charalá, Santander, de acuerdo a lo que manifestó Monseñor Rolón. Él va a hacer las exequias que van a hacer aquí en el Jardines del Recuerdo, me parece que algo así, un espacio que tiene la curia aquí en Montería, la arquidiócesis, para llevar a cabo las ondas fúnebres. Él se va a quedar aquí de acuerdo a lo que me manifestó el Monseñor. Comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jesús Díaz, otro de los dolores de cabeza, y usted bien lo referenciaba, es que en los alrededores de las iglesias, especialmente sobre las del centro, del corazón de la ciudad de Montería, es la presencia de esos indigentes, y más de un feligres ha sido testigo de indigentes que se paran en la puerta de la iglesia, habitantes de calle y en calle, se paran en la puerta de la iglesia a gritarle al padre, o a irrespetar a los feligreses, o a interrumpir la eucaristía. Pero cuando eso sucede, se llama a la policía, la policía los conduce, no hay un delito grave que les vaya a generar una condena, apenas lo retenen un par de horas, lo regresan a la calle. ¿Y qué hace esa persona bajo sustancias psicoactivas? O en esquizofrenia, si se le quiere denominar, regresar al templo donde fue sacado, para tomar, comillas, venganza, como en efecto ocurrió en el barrio Sucre. Entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista de seguridad con nuestras iglesias? Para proteger, no solamente a los padres, sino también a los mismos feligreses. Sí, como usted bien lo manifestaba, Gustavo, yo ponerle policía acá a la iglesia, no, no, verdad que no estamos en la capacidad de hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos una orden de la dirección general, donde debemos periódicamente pasar a estos centros, las iglesias, visitar a los señores curas párrocos, estar ofreciéndoles también que llamen a la policía del cuadrante. Ellos tienen el teléfono, muy bien lo hicieron en la iglesia cuando se presentó ese hecho. La policía llegó, lo atendió, ayer nos llamaron. Yo estaba en la 41 en ese evento donde estamos lanzando el tema de la prevención antidrogas en los niños, niñas y adolescentes. Yo me tardé 10, 8 minuticos en llegar al sitio, pero bueno, estamos tratando de mejorar la oportunidad, la respuesta. Pero vamos a incrementar periódicamente más la presencia en estos centros religiosos, articular un frente de seguridad, se lo vamos a hablar con Monseñor Relón, que tengamos un canal de comunicación, bien sea por WhatsApp, también con los diferentes párrocos. Tengo conocimiento que no son más de 60 iglesias, 60 centros religiosos que hay aquí, y vamos a ver si lo consolidamos para tener en tiempo real una comunicación más oportuna y rápida. Coronel, nos decía de usted ahorita que este indigente, este asesino, procede de la ciudad de Cincelejo, y el resto de los habitantes de calle y en calle en la ciudad de Montería, ¿de dónde vienen? No, vienen de otros municipios. Mire, yo conozco, se lo digo porque hemos tenido la oportunidad de llevarles algún tipo de alimentación, ropa y demás. Unos son de Lorica, otros son de Sahagún. Yo hablo con ellos y les cuento que el 50% de los indigentes no son de Montería. Y entonces, ¿qué hacer con ellos, Coronel? Porque uno no logra entender qué va a pasar. No, no, es una situación muy difícil. Ya miraremos en el marco de una reunión que tengamos el día de hoy con la alcaldía, o con el representante de la alcaldía, con el doctor Berardinelli. Vamos a solicitar una reunión para mirar qué acciones podemos emprender y cuál sería la responsabilidad, pues lógicamente frente, para prevenir este tipo de hechos que son lamentables, que afectan la normal convivencia y seguridad de los ciudadanos aquí en Montería. Usted hablaba de habitantes de calle y habitantes en calle. Y el señor de Cincelejo, este criminal, ¿cómo se le cataloga? No, precisamente yo estaba tratando de identificar eso, hacer un censo, porque hay dos situaciones. Aquí hay que diferenciar habitantes de calle y habitantes en calle, que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí hay habitantes de calle, son aquellos que permanentemente viven en la calle, duermen en la calle. Hay otros habitantes que son en calle, que tienen familia, que viven aquí, que residen aquí, sino que se la pasan consumiendo y se la pasan en la calle. Son dos poblaciones totalmente diferentes, que yo diría que habría la necesidad de especificar este tipo de poblaciones para tomar medidas y acciones totalmente diferentes y poder minimizar, minimizar el riesgo y los hechos que se vienen presentando. Coronel, bajo esa situación uno diría, bueno, y ahora, ¿cómo va uno a trabajar sobre temas de convivencia? ¿Cómo enfrentar esa situación? Y va a ser uno de los grandes interrogantes a debatir. Pero usted que ha tenido entonces ese contacto con esos indigentes y que en algunas ocasiones los han incluso ayudado con mantenimiento, alimentación, ropa, hasta peluqueros le colocan. ¿Cuál era el comportamiento de esa persona, de acuerdo con lo que ustedes han logrado hablar? Sí, es habitante en calle, diríamos que es de calle, habitante de calle, porque viene de otro municipio y no reside aquí, y pues lógicamente ya tomó como residencia la ciudad de Montría. Manifiestan algunos habitantes que estaban ahí de calle, que él permanecía durmiendo ahí debajo del puente, donde ellos también duermen, pero que no cruza palabra con ninguno. Era lo que me manifestaban algunos habitantes de calle. Esa es la información que tenemos, Gustavo. Coronel, lo que quiere decir que estamos frente a personas anormales, es decir, a personas que efectivamente estaban bajo los efectos de la droga, del alcohol, qué sé yo, no sé. Porque es que nos dice bien usted, no, es que él dormía debajo del puente. ¿Y qué hacía después? Sí, últimamente ellos manifestaron que en una oportunidad lo vieron transitando por la vía y él le hacía maromas en un semáforo y lo vieron tirando monedas y billetes y alardeando, diciendo que él era Dios, luego que Lucifer, que Satanás, o sea, cosas que verdaderamente significan que presenta un cuadro verdaderamente de esquizofrenia. Coronel, ha sido usted muy amable por regalarnos estos minutos. Sabemos que ya se dispone usted para atender los oficios religiosos al interior de la misma institución que acostumbran todos los días a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias a usted. Es el comandante de la Policía Metropolitana en la capital del departamento, Jesús Díaz. Entonces, quedan varias conclusiones y vamos a ponerlo en contexto. Uno, lo que nos demuestra en esta entrevista es que es muy difícil empezar a controlar este tema. Dos, suena hasta raro, un frente de seguridad con los sacerdotes, frente de seguridad para proteger las iglesias. ¿Hasta dónde hemos llegado en esta descomposición social? Frente de seguridad para proteger las iglesias. A los padres y obviamente a los feligreses. Y lo que nos cuenta el coronel es, algunos lo califican de diabólico y es ahí no le eriza la piel, hermano. Que el tipo decía que él era Dios, que era Satanás, que no sé qué cuento. Como en efecto no los narraban las personas que estuvieron al interior del templo. Decían que el tipo gritaba, ahora sí llegó Dios. Después decía que ahora sí llegó Satanás. Y después finalmente dijo que ya había cumplido la orden. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo lo único que creo en este tema es que esta muerte debe enseñarnos a muchas cosas. Y más allá del tema de la crítica, hacer un juicio de responsabilidad social. Y de cómo vamos a orientar políticas para atender una población dispersa en las calles de la capital del departamento de Córdoba. Que repito, ya está creciendo. Y decía el coronel, vienen de Lorica, de Sagún, del mismo Montería y otros vienen de otras regiones del territorio colombiano. Y voy al tema jurídico, que bien lo tocó el coronel Jesús Díaz. Una sencilla cosa. Ayer comentábamos con abogados penalistas frente al tema y decíamos que esa persona va a decir muy seguramente que, o van a exponer que estaba pasado de droga. Y bajo el cuadro clínico de que tenía esquizofrenia, ¿qué puede pasar allí? El problema es bárbaro, porque seguro resulta ser inimputable. Es decir, ¿cómo le imputan un cargo a una persona que no era consciente de lo que estaba haciendo? Y hacia allá va planteado este tema. Ahora bien, va a resultar difícil por una sencilla razón. En el caso en el que esta persona sea condenada intramural, como lo solicitó el propio comandante de la policía metropolitana, en el caso de que la justicia sí lo considere, ¿dónde va a purgar la coordena? ¿Porque si tiene un cuadro clínico esquizofrénico debería atenderlo una clínica mental? ¿Que tenga las condiciones de un centro reclusorio? ¿Habrá que mandarlo a otras ciudades del país? ¿Cuál es la gran reflexión? Nos obliga a señalar que estamos en pañales frente a muchas cosas en las que no hemos logrado avanzar. En temas netamente sociales, de la sociedad en la que estamos viviendo. Centros de rehabilitación, centros de reclusión mental, centros de rehabilitación juvenil, centros de rehabilitación públicos, para atender una población como esta. Esa es la gran reflexión de este tema. Los que se están yendo de las administraciones, pues, a plantear ahí pañitos de agua tibia mientras viene el otro. Y a los que vienen, la gran responsabilidad. Nos demuestra que no hay políticas públicas que se estén cumpliendo. Nos demuestra que se están atacando otros frentes y el tema social no se está atacando verdaderamente en su profundidad. Nos demuestra, más allá de la crítica, hacer una auto-evaluación, un auto-examen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orientándonos bien? Y esto no solamente va para los mandatarios, sino también a los órganos co-administradores, llámese consejos, asambleas. Los mismos grupos significativos de ciudadanos que participan en las elaboraciones de los denominados planes de ordenamiento territorial y demás. En los que están construyendo ciudad. La ciudad no solo es inversión en infraestructura, sino también en la parte social. 7.25. A todos ustedes, una feliz mañana. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias.